Buenos días a todos, yo quiero presentarles el programa de investigación y vinculación que desarrollamos en la Universidad de la SUAL. Lleva por nombre narraciones para prevenir el abuso sexual infantil, la estrategia de eduentretenimiento en intervenciones con cuentos y títeres. ¿Qué les voy a presentar a breves rasgos hoy? Quisiera contarles todo lo que hacemos, pero bueno, me voy a centrar en estos tres puntos en azulito, que son los tres proyectos que estamos haciendo, este ya se hizo, el que estoy ejecutando ahora y el que se piensa hacer. El primer proyecto se empezó a hacer en el 2019, que era justamente el efecto de los personajes fantásticos versus reales y con actividades versus sin ellas en intención de pedir ayuda en casos de abuso sexual infantil, que le llamamos la intervención con cuentos. Nos pilló justo el confinamiento, por lo tanto pasamos de, se había planificado para hacerlo en vivo, con cuentos impresos y todo, y pasamos todo a plataformas online. Ahora, ¿por qué la idea del abuso sexual infantil? Como ustedes recordarán, mi tesis doctoral trataba del embarazo adolescente, del embarazo no intencionado, y en ello vimos que cada vez las madres son más jóvenes en Ecuador. 8 de cada 10 madres que son menores de 14 años en el país son fruto de la violencia sexual infantil. Como ustedes saben, es un acto de violación en una niña menor de 14 años. Por ello, me nació la preocupación de que si estaba trabajando con el embarazo adolescente en las chicas, era importante bajar y empezar a tratar de prevenir desde edades más pequeñas. Así que me nació toda esta idea de empezar con el abuso sexual infantil, para tratar de incrementar la intención de pedir ayuda de los pequeños. Como ustedes ven ahí, están ya los cuentos, estos dos cuentos que nosotros elaboramos, pasaron por un proceso serio de revisión de pares académicos, tanto de psicólogos, de ilustradores infantiles, de comunicadores, para poder ser ejecutados en este proyecto de investigación. La idea nació, aunque no lo crean, de un trabajo de grado, ¿no? Donde una de mis estudiantes hizo ya el primer cuento, como ven, o sea, no era con ilustradora infantil, ni diagramadora, ni nada de ello. Sin embargo, se ejecutó, llamemos de una investigación exploratoria, para conocer las preferencias de los niños. Sobre todo, lo que nos interesaba era qué personajes les gustaban a los pequeños. Obtuvieron resultados interesantes, ¿no? Como que los niños les gustaban mucho más los personajes fantásticos, les gustaban más las historias también fantásticas y también las de terror. Y ya se validó un poquito este tipo de material. Ahora, para presentar el proyecto en la Universidad de la SOAI, además de tener ya los dos cuentos que íbamos, que tenían el estímulo, nosotros teníamos que presentarles la base argumentativa sólida, obviamente. Basada en la estrategia de ver un entretenimiento que se ha probado con la explicación de la teoría de la persuasión narrativa y los mecanismos que explican este proceso, como son identificación con los personajes, el transporte narrativo, la contraargumentación de acuerdo al modelo de Moyer-Bousset. Se ha comprobado, ¿no?, que es una herramienta válida para un cambio actitudinal, un cambio en los conocimientos, en las percepciones y en las actitudes, acorde a los mensajes preventivos que se encuentran presentes en las narraciones. Ahora, les cuento, y ya lo decía Di Graf en su revisión, ¿se acuerdan del 2016?, en que nunca se ha trabajado con niños en lo que son los estudios de persuasión narrativa. Hay un vacío, ¿no? Siempre se trabaja con universitarios, se trabaja con adultos, sobre todo con universitarios. Así que en la literatura hemos tratado de encontrar algo que se ha trabajado la teoría de la persuasión narrativa con niños y sobre todo para cambios actitudinales. Ha sido difícil encontrar, si hemos visto sobre todo la eficacia de los cuentos, sobre todo como material de cuentoterapia, se ha comprobado que sí incrementa la capacidad de reconocer situaciones de abuso potencial y rechazar, son instituciones de contacto inadecuado. Se ha comprobado que los personajes humanizados, ¿no?, son mucho más efectivos que los personajes con dotes animales. Ustedes saben que en los cuentos infantiles a veces se humaniza a lo animal. Se ha comprobado que funciona mejor cuando son humanos en sí, pero nació esa inquietud nuestra, ¿no? ¿Qué resultaría mejor? Si un cuento con personajes reales mucho más humanizados, sobre todo en escenarios reales como la casa, que ya lo vamos a ver en la manipulación, que era la una presentación versus lo que son los cuentos fantásticos, ¿no?, que ya se conoce que los niños prefieren mucho más lo que son los príncipes, las princesas, los ogros, los fantasmas, y queríamos comprobar eso. Y también que hicimos manipular lo que es las actividades. Los que trabajan ya en la línea de la persuasión narrativa recordarán que realizar actividades antes o después de la intervención no suele ir bien con el proceso de la persuasión narrativa, ¿no? Autores han determinado que el hacer tareas influye negativamente en este proceso. Sin embargo, en la parte de la psicoeducación, ¿no?, se considera que realizar actividades de refuerzo, sobre todo en los pequeños, ayuda a comprender muchísimo más el mensaje. Actividades como colorear, como unir situaciones o marcar el orden a ciertos storyboards, por ejemplo, se han hecho en las actividades de refuerzo post-lectura del cuento. Por lo tanto, el primer proyecto, la primera investigación, tenía estos objetivos. Comprobar cómo las diferentes características de la elaboración de los cuentos preventivos infantiles producidos para incrementar la intención de pedir ayuda, como son los personajes, escenarios y realización de actividades de refuerzo, pueden influir de manera indirecta en el cambio conductual que nosotros queríamos, que es incrementar la intención de pedir ayuda. Se analizaron los efectos indirectos que los cuentos pueden producir en la intención de pedir ayuda, explicados a través de los mecanismos principales del proceso de la persuasión, como ustedes ya saben, la identificación y el transporte. Identificar qué mensaje preventivo se incrementaba del pretest al post-test. Por eso, nosotros también contamos con un grupo de control. La hipótesis, bueno, esta hipótesis indica el cuento que contiene personajes, diccionarios fantásticos, los versos reales y que conlleva la realización y que no conlleva la realización de actividades post-lectura, provoca mayor identificación con los personajes y un mayor transporte narrativo en las variables dependientes que nuestro estudio fue la intención de pedir ayuda y la eficacia percibida del mensaje. Ahora, la metodología. Nuestros participantes son niños, son niños y niñas de cuarto, quinto y sexto de base. 270 de ellos lograron terminar todo este proceso de investigación. La primera parte que fue el pretest, comenzamos con 623 niños, pero nos pilló justo la pandemia. Tuvimos que parar por un tiempo, entonces tuvimos varias muestras de casos, ¿no? Niños que tenían problemas de conectividad, tuvimos que cambiar todo a plataformas online. Entonces todo esto nos tomó un tiempo porque tuvimos que cambiarlo todo al sistema online. Y claro, los niños se fueron, fueron abandonando, ¿no? La investigación. Vale. El procedimiento. Bueno, primero, como la idea nuestra era identificar que el mensaje preventivo se incrementaba en el posttest, o sea, mostraba una diferencia, ¿no? Del pretest al posttest, tuvimos este grupo de control. Por lo tanto, se hizo un pretest y luego de un mes, la lectura del cuento, las actividades o no, y el posttest. Pero sí tuvimos los cuatro grupos de tratamiento, como les explicaba, el fantástico con actividades y sin actividades, y el real con actividades y sin actividades. Bueno, y como vemos aquí, está clarísima, ¿no? La manipulación. No se cambió el guión de los cuentos, no se cambia el mensaje. Lo que se cambian son los personajes fantásticos versus más reales y los escenarios fantásticos versus más reales. Aquí vemos también los personajes, ¿no? Sobre todo nuestros tres personajes infantiles, que son Estela, Godi y Tim. Es más, Tim es hasta un calcetín, ¿no? Un calcetín mágico que convierte en un unicornio y tal. Y los personajes reales, pues, como ven. Y además, también teníamos a los superhéroes. En la investigación, los niños les gusta mucho, ¿no? Que les salven los superhéroes. Y en el real, pues, no son más personas, ¿no? No son superhéroes. Y en cuanto a la manipulación de las actividades, teníamos de todo, ¿no? Desde pintar y colorear, desde unir. Por ejemplo, algo que nos parece bien simpático, señala que partes del cuerpo son las que no te tienen que tocar. Todas las que se tratan en el cuento, todos los mensajes preventivos, se trabajaron en las actividades. Y como les comentaba, un grupo era con actividades y otro grupo sin actividades. Las medidas. Y la identificación con los personajes, usamos la escala de Juanjo, de 11 ítems, de 1 nada 5 mucho. Y la de transporte narrativo, la de 5 ítems de Apple y otros. Las alfas, como ven, no nos fueron tan mal. La consistencia interna nos fue bien. Con la contraargumentación, sí. Ya no vuelvo a medirle en los niños. Nos fue muy mal. Hicimos una adaptada, le dejamos en 3 ítems, pero no, no. Fue totalmente errónea, ¿no? Los niños de nuestro, sobre todo los niños de las escuelas públicas y tal, y a las edades en que nosotros trabajamos, les cuesta mucho contraargumentar. Lo ven como algo hasta malo, ¿no? No es lo debido. No están acostumbrados a ello. Entonces, bueno. Y el disfrute, como ven, todo fue condicionado, no a los pequeños. Y todo esto se pasó a la plataforma, ¿vale? Ya en la plataforma digital fue mucho más lindo, más visual todo. El realismo también le medimos. Medimos de eficacia, percibida del mensaje como variable dependiente. Medimos de intención de conducta, de pedir ayuda. Esta y la efectividad percibida son ad hoc. La intención, bueno, con base en accent, en el comportamiento planificado, que siempre la intención de conducta, le hemos creado estos ítems. Estos también se cambiaron para la segunda parte y se reajustan también, se reajustarán para la tercera, ¿no? El control experimental se logró comprobar, ¿no? Que no se encontró diferencia por género, por convivientes. Eso también en las preguntas sociodemográficas se vio. Por el orden que ocupan entre hermanos. A través de la prueba One Way se encontró una pequeña diferencia en la edad, como ustedes ven, que se controló en las demás pruebas. Los niños que leyeron el cuento real con actividades resultaron unos meses menores de la media que los demás niños. Pero bueno, la edad se controló y no influyó en nada en los resultados. Se contrastó también si existían diferencias significativas entre el grupo de control y los cuatro de tratamiento, una variable dependiente medida en el pretest, y no se encontró ninguna diferencia, que era en la intención de pedir ayuda. Los análisis preliminares, como ustedes ven, el porqué de mi contraargumentación. O sea, todo lo que nunca pasa con los adultos o lo que podría funcionar, aquí se me cayó totalmente. O sea, nunca puede pasar que la identificación tenga una correlación positiva con la contraargumentación. Y en este caso, salió. Entonces, es por eso que ya para los demás análisis ni siquiera le tomé en cuenta a la contraargumentación. Y los demás bien, entre lo que es la correlación de las variables de proceso de recepción. Luego hicimos una correlación también entre las variables de proceso de recepción y las dependientes, y como vieron, funcionaron bien. La contraargumentación, como les digo, ya luego no les tomamos en cuenta. La intención de llamar al 911 se trabajó con la variable de cambio, ¿vale? Aunque también trabajamos con los ítems aislados, con los ítems del post-test y tal. El primer objetivo mío, y que yo sé que no está dentro de la hipótesis que nos armamos para verificar el proceso de recepción, pero que era de interés para el grupo de investigación, es identificar qué mensaje preventivo se incrementaba en el post-test. Y resultó, solo uno de todos los que vieron, solo resultó llamar al 911 si me siento incómodo o en peligro porque alguien quiere tocar mis partes íntimas. Este incrementó del pre-test al post-test y resulta porque luego ya también hicimos muchas entrevistas y grupos focales con los pequeños porque nos quedaban muchas dudas, ¿no? Como la identificación baja, el por qué pasaba. Y hablando con los niños, claro, ellos no tenían asociado el 911 como tal, como organismo, a la policía. O sea, ellos siempre dicen, yo pido ayuda a la policía, pero no al 911. Ahora, para el contraste de la hipótesis, hicimos primero una prueba One Way para ver diferencias en las palabras de recepción por formato de cuento. Y aquí ya identificamos que la identificación con Godi era un poco más alta, pero estadísticamente significativa, en dos tipos de cuentos. El fantástico sin actividades y en el real sin actividades. Se ve en la gráfica, le pueden ver que en el de Fantástico sin actividades, pues es mayor identificación con Godi, con Tim y hasta el transporte narrativo. Pero para probar los efectos indirectos y lo que nosotros queríamos, realizamos un modelo básico, modelo 4, en el que trabajamos con la variable multicategórica con la X, bueno, con la variable independiente, el tipo de cuento y sus cuatro estímulos, ¿no? Fantástico con actividades, fantástico sin actividades, real con actividades y real sin actividades. Y obtuvimos esto. Bueno, mi discusión, ¿no? La identificación es un constructo sólido, pero es cansado para los niños. Nosotros ya los adultos nos podemos identificar por la empatía, pero el hecho de manejar una historia tan compleja como la que manejamos en el cuento, en la que los niños confían en desconocidos, estos desconocidos entran a la fiesta y cometen el abuso, es como yo no me identifico con estos niños porque los niños, primero, no tenían que estar solos, no tenían que abrir a desconocidos, se portan mal, son tontos, o sea, es totalmente distinto, ¿no? Primero y segundo proyecto, trabajamos de historia en la que efectivamente los niños, al estar solos, meten a alguien desconocido o tal que pasó en la de los títeres. Lo que queremos ahora es la historia más común, ¿no? De que, por ejemplo, tú estás en una fiesta de la familia, un cumpleaños o una primera comunión y una persona de tu familia mismo te diga, sí, yo te acompaño a buscar los dados, porque están jugando un juego de mesa y cometa el abuso, ¿vale? O sea, ya no es el niño el que dejó entrar a alguien, sino alguien de su entorno es el que violenta. La de los títeres, aquí no fuimos ya muy ambiciosos, ¿no? En este, igual, medimos identificación, vamos a medir transporte. La de contraargumentación, me volví a la, ya no la adapté, sino a la de Moedier Gusey Navi, que Juanjo adaptó con Higarto Ayvega, entonces ya no hice más cosas. El que estoy probando aquí es el personaje héroe, ¿no? El efecto del héroe. Tenemos a la mamá, a Anita y al policía del 911, que ayudan a los niños, a ver cómo influyen este tipo de héroes distintos en la identificación con los niños. En el caso de los títeres, sí encontramos y estamos encontrando bastante material de la eficacia, cómo demuestra la eficacia de los títeres en el cambio conductual de los pequeños. Y sobre todo, se ha trabajado muchísimo con títeres en casos de abuso sexual infantil. Estos son nuestros objetivos, determinar la eficacia de una intervención con títeres que pretende el incremento siempre en intención de pedir ayuda en casos de abuso sexual infantil, comprobar si los títeres incrementan la similitud y la identificación de los niños con los personajes, comprobar si los títeres provocan mayor transporte narrativo, identificar efectos indirectos del tipo de héroe, mamá, policía, profesora, en intención de pedir ayuda y la eficacia percibida del mensaje. Aquí vamos a meter, bueno, ya metimos el nivel de capacidad de resolución de conflictos para ver si juego con el modelo 7. Estas son las hipótesis que nos planteamos al principio de este proyecto. La similitud, como sabemos, es una variable antecedente, ¿no?, que incrementa la identificación. Y la de contraargumentación, como les dije, volví a la anterior, ¿no?, a la de Moyer-Cusey-Navi. Las medidas de afrontamiento, este es muy largo esta, pero bueno, nos pareció importante medir como variable moderadora. Y ya el último proyecto, que este está en construcción y en veremos, es con costos animados. Queremos manipular la similitud alta y baja, poniendo detalles, ¿no?, de muy de cuenca de nuestra ciudad. Y también la propuesta iba a jugar con la observación directa y el narrador testigo. Y lo de la observación directa, que a mí me encanta, porque Oliver ha hecho y ha estudiado sobre la observación directa y cómo influye, ¿no?, y nosotros pensábamos eso, qué tanto puede provocar que el personaje, el personaje infantil, se mueva y hable directamente a la cámara, ¿no?, y les dé justo los mensajes que nosotros queremos claves a la cámara. El proyecto este mismo de investigación nos ha servido para que se ejecute el proyecto paralelo de vinculación con la sociedad. Trabajamos con niños refugiados, con AYAS, que es una ONG. Trabajamos con la policía, como les comenté, nos van a dar un programa de radio, que es súper rico, ¿no?, o sea, también la parte de ya llevar lo que uno va haciendo en investigación, a la sociedad directamente. Eso les quería contar y comentar y muchísimas gracias por vuestra atención, queridos compañeros, y ya estaría.